Y aquí estamos nuevamente con un nuevo video sobre Avengers Allianz 2. Está esperando a ver si, por estas fechas de principios de año, salía por fin la versión oficial y final del juego, pero parece que aún tendremos que esperar ya que no hay noticias oficiales sobre ello. Con la versión final, pueden haber varios cambios, puede ser por ejemplo en los modelos de los personajes, dinámica de juego, tiempo de carga, como las pantallas largas que ya vimos, o hasta posiblemente que reseten todo nuestro progreso. Esto me pasó en Marvel Heroes, no creo que pase aquí, porque Play-Done parece no hacer eso, pero nunca se sabe. Así que bueno, hasta que salga la versión final, continuemos con el juego y si nos resetean todo, comencemos de nuevo sin quejarnos como buen macho alfa. Nos habíamos quedado en que habíamos reclutado a uno de los miembros fundadores de Avengers, Avispa, así que vamos a seguir dándole Avengers Allianz 2. Iron Man, ¿viste Coulson? Te dije que funcionaría. Conectamos la mejor batería del mundo y salieron los héroes más poderosos de la Tierra. Coulson, felicitaciones en el nuevo reclutamiento. Si encuentras más celdas de poder, tráelas aquí. Como vemos, esta es la manera de reclutar personajes en Avengers 2, con celdas de poder. ¿Qué dice? Regresar a los cuarteles para empezar una nueva misión. Vamos a darle tap aquí y ahora tap aquí. Ahora tapeamos sobre la holotabla para ir a la siguiente misión. Hay que admitir que estos tutoriales del juego lo hacen para que lo comprenda hasta un fronterizo ebrio una noche de año nuevo. Paso a paso te guían por todos lados. Ojo de halcón, tengo buena vista en la incursión desde este lugar. Si nos acercamos, creo que corremos el riesgo de ser absorbidos cuando colapse. ¿Algo horrible ha salido ya? Necesito saber a la primera señal si tendremos entre nuestras manos algún ser de otra dimensión. ¿Para qué quiere saber eso? Ja ja ja, saludos. Yo qué sé, no soy científico. Bueno, continuemos. Ahora que no es obligatorio seguir, demos un vistazo en torno al juego. Salgamos de aquí. Vamos a home. Inicio. Tenemos un bonus por cada día que nos conectemos. En este caso es de plata. También podemos conseguir celdas de poder inestables. También podemos conseguir oros. Cela de poder cristalizado. Cela de poder experimental. Y para el día 21 tenemos una celda de poder superior. Si iniciamos sesión por 7 días seguidos, podemos reclutar a uno de los vengadores gratis. Bueno, obviamente vengadores versión película, porque acá debería estar Hank Pym y Yavisba. Veamos en tareas. Interesante. Tenemos tareas diarias y también tareas a ir resolviendo. Veamos esta tarea. Completa todas las tareas del capítulo 1 para reclutar a Electro. Otro personaje gratis solo por jugar. Veamos esta otra. Derrotar a los miembros del sindicato siniestro en la misión 1. Como vemos, variedad de tareas y recompensas. Algo así como para muchas horas de diversión y vida social arruinada. Creo que mientras que vamos jugando, podemos ir chequeando de hacer las tareas en video. Como vemos, si se nos complica alguna tarea, la podemos saltar pagando con oros. Igual que en Avengers 1. ¡Suscríbete al canal! Bueno, salgamos de aquí. Y continuamos viendo las opciones del menú. En misiones encontramos Scouting, Capítulos y Continuar. En Scouting, nos indican que deberemos de ser nivel 5 para continuar, así que lo veremos luego. Y bueno, capítulos. Los capítulos disponibles por ahora son los tres primeros. Y antes de comenzar, vayamos a ver los héroes que están disponibles. Por lo visto tenemos variedad de personajes desde que ya arranca el juego. Tenemos a Angela y sus sensuales tentáculos dignos de película japonesa. Interesante. Le han metido a los personajes tantas ganas como carne a ella. No está mal el modelado, pero creo que podrían mejorarlo y darle detalles o avisados. Parece personaje Caballero del Zodíaco para PS1. Aunque también hay que comprender que tienen que hacer juego posible para todos los móviles. Y darle tantos detalles a los personajes podría ralentizar mucho el juego. Pero veamos a ver cómo se las arreglan. Veamos a Pantera Negra. Está mejor trabajado. Veamos a Viuda Negra. Ok, esto es incómodo. No sé si es Viuda Negra o China. A ver, veamos otro personaje al azar. Elijamos a ella. Parece la hermana perdida de She-Hulk. Esta parece que sí la ha metido a los fierros este verano. Creo que dejó a los guardianes de la galaxia. Y se ha unido al nuevo grupo de guardianes del físico-culturismo. A ver, veamos a Groot. Está bien plantado. Tiene buena presencia. Buena madera. De acá saldría una buena repisa. ¿Qué otros podemos elegir para ver? A ver, veamos a Star-Lord. No está mal. A ver, veamos a Mujer Araña. Parece que los problemas lo tienen con los detalles de rostro y acabados estéticos faciales. Acá ya parece lucir bien. Vamos a asegurarnos de ello. Veamos los detalles. Sigamos viendo los detalles. Voy a acabar de traje. Ese rojo resalta sus ojos. Ese amarillo resalta su buen cuidado del cabello. Y estos finos acabados realzan el color de su piel. LOL. Marvel Now, War Machine. Es como si War Machine original haya tenido un hijo con Rob Cobb. Y a este hijo lo hayan alimentado con una dieta base de esteroides toda su vida. Lo veo bien maceteado. Corpulento. Como que si quien estuviera dentro del traje sea Brock Lesnar. A ver, veamos a Hank. Buen trabajo. Se ve mejor que Cosplayer. Al menos tiene buena pinta. Y bueno, como ya vimos a Vispa. Parece que igual de pequeñitos los hicieron ambos. Lo cual es exactamente así en los cómics. Ciertamente pueden mejorar los diseños de los personajes. Es igual que en Avengers 1. Cuando por ejemplo apareció por primera vez Psylocke. Tenía un rostro más masculino que Punisher. Y luego lo arreglaron con el tiempo. Bueno, ahora sí, continuemos con el capítulo 1. Aunque creo que mejor lo dejamos para el siguiente video. Gracias.